Bienvenidos una vez más a este canal, hoy te voy a enseñar cómo hacer la gelatina de mazapán más rica y fácil de preparar. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta deliciosa gelatina de mazapán son los siguientes. Una lata de leche condensada que equivale a 370 gramos. 300 gramos de queso crema. Una cajita de leche evaporada que equivale a 250 mililitros. Medio litro de leche entera. 4 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor. Cada cucharada contiene 7 gramos. Y 6 piezas de mazapán. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la grenetina o gelatina sin sabor en media tacita de agua a temperatura ambiente. Mezclamos muy bien y dejamos reposar durante 2 minutos. No olvides dejar un dedito arriba al video. Pasado el tiempo yo llevé por 30 segundos al microondas para derretir la grenetina y es así a como nos ha quedado. Lo siguiente que vamos a hacer es poner en el frasco de la licuadora el queso crema, la leche, la leche evaporada, la leche condensada. Recuerda que puedes endulzar a tu gusto y puedes también sustituirla por azúcar al gusto. El mazapán, opcional le voy a estar poniendo un poquito de vainilla al gusto. Seguidamente le vamos a poner la grenetina y llevamos a licuar durante 1 minuto aproximadamente. Lo siguiente que vamos a hacer es verter la mezcla que hemos licuado. Lo que yo hice anteriormente fue quitarle a la licuadora leche ya que mi licuadora el frasco es muy pequeño. Y es por esa razón que se ve leche en el tazón. Así que no se me vayan a preocupar. Si tu licuadora tiene el frasco más grande va a caber perfecto. En mi caso no fue así. Mezclamos muy bien una vez que lo hemos puesto todos los ingredientes por 1 minuto aproximadamente. Aquí te muestro que cambié a este batidor ya que para mí se me hizo más fácil mezclarla por completo. Y es así a como nos debe de quedar. Y reservamos. Voy a engrasar el molde. Yo estoy utilizando este de rosca. Lo voy a engrasar con un poquito de aceite del que ocupamos para cocinar. Y con la ayuda de una servilleta voy a esparcirlo muy bien por todas las paredes del molde. Recuerda que puedes utilizar topper o refractario que tengas en casa. Esta es una idea que yo te comparto con mucho cariño. No olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí. Vertemos toda la mezcla que habíamos reservado. Y llevamos a refrigerar durante 3 horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo. Esto va a depender mucho de tu nevera o refrigeradora. Pasado el tiempo desmoldamos. Yo lo voy a estar haciendo así de esta forma. Vamos a desmoldar primeramente los bordes. Y seguidamente ya que lo tengamos listos los bordes vamos a desmoldar también el centro. Yo la voy a presentar esta deliciosa gelatina de mazapán en este platón. Pero recuerda que puedes utilizar la charola de tu preferencia. Espero que prepares esta deliciosa gelatina de mazapán. Queda deliciosa y muy cremosa. Con mucho cuidado voy a destapar esta parte del molde para que la gelatina caiga así a como puedes ver. Y listo. Así nos ha quedado la gelatina de mazapán más rica y fácil de preparar. Que espero que la pongas en práctica. No olvides dejar un dedito arriba al video. Y ahora sí mi parte favorita voy a partirla para que veas como queda de deliciosa. Súper cremosa. Te va a encantar. Recuerda que en la cajita de información te voy a dejar todos los ingredientes. Mira nada más que cremosa y deliciosa. Sé que el sabor te va a encantar. Es riquísimo. Por acá también te muestro que he puesto también esa deliciosa gelatina de mazapán en vasitos. El tamaño de vasito que estoy utilizando es de 5 onzas. Y esta es una súper idea para una mesa de postres. O ya sea para venta o disfrutar con la familia. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Muchas gracias una vez más por permitirme entrar en sus hogares. Y nos vemos hasta la próxima.